Sean bienvenidos a una mejor crónica del Manchester City contra Real Madrid La última vez que me puse esta, golearon, golearon al Arsenal Con las doreitas, ahí está No mames, hace frío, ya hace frío hoy güey Oigan, al final del video les digo cómo se pueden ganar alguna playera de estas firmadas Por Haaland, por Kane y por Foden Así nomás ¿Cómo va a quedar güey? Ah, quieres el resultado final total, 2 a 1 Manchester City 3 a 1 Gara el City, oigan ambos Llego con 3-0 Hemos recibido los primeros insultos por ser mexicanos Fuck off Pinche mexicano Ven amigos, allá está todo lo que es la comida, fish and chips, que es lo que comen aquí antes La verdad está bien culero lo que comen antes, pero cada quien, igual a ellos no les ha de gustar el taco de suadero Así es, nos volvemos a ver Etihad Stadium Mira amigos, el camión del City, ahí está No, pues ya pasó güey, ya Amigos, esta será la vista Que vamos a tener para ver la táctica, ¿no? Estamos aquí por la táctica, ¿cierto Gallo? Claro, canalizar la profundidad de los extremos, a eso venimos, las apuestas, no nos interesan más que lo futbolístico Te vale verga el fútbol, ¿no? Sí Está el chamorrote de Grealish Joden que no va a ir de inicio Acá están los titulares Ahí está De Bruyne Que después de su duelo ante Emilio Lara ha subido su nivel Fue uno de sus retos más importantes Y de este otro lado está el Real Madrid Que ya hay memes por todos lados Que si van 100 a 0 en el minuto 90 El Real Madrid remonta 100 a 1 Pero no creo, ¿eh? Hoy, hoy el Real Madrid no lo hace Chéquense mis apuestas, ¿eh? Chéquense las apuestas Una es 4 corners o más del Real Madrid La otra es que el Manchester City gana el partido No que clasifica, o sea, si queda en empate y después el Manchester City avanza Pierdo mi apuesta Es que lo gana en los 90 minutos La otra es una combinada, pero del mismo partido Primer tiempo, ambos no anotan Doble oportunidad para Manchester City Y menos de 5 goles O sea, si hay 5 goles, pierdo la apuesta Entonces, todo eso, junto, es una apuesta Y ahí están los madridistas Que, bueno, es una zona muy pequeña No importa que vengan 4 millones o 200 La zona siempre va a ser la misma Se supone que no puede haber gente del otro equipo Fuera de esa zona Incluso, si de pronto empiezan a gritar mucho Y se dan cuenta toda la afición Lo sacan De que, no, a la verga Y sí lo sacan, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! Amigos, la verdad, les voy a decir la verdad El ambiente, más o menos Yo estoy emocionado Pero el ambiente, nada comparado con el del Inter Nada comparado con el de la Roma Nada comparado con el del Madrid contra el City en Madrid ¡Oh,antasugo! La 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 la, thành, hay, hay ¡Oh, la verga! Y a buscar el himno de la Champions ¡De vuelven el ascenso! ¡Abajo de Sio de María! ¡Sí, no me vengan! Número 3, Rubén Díaz Amigos, estamos en un partido histórico Tienen que tener esto muy, muy en cuenta Este partido es histórico Si pasa el City, sería la primera vez Y aquí estamos ¡Comienza el partido! ¡Sus! 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 ¡Da! ¡Tenemos, ya lo traemos! ¡Siete! ¡Siete! ¡Eso! ¡¡Eso! ¡¡Eso! ¡Arbitro justo! ¡Sus! ¡Sus! ¡No mames! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Este cabrón! ¡Qué verga! ¡Güey, todo para ese cabrón! ¡No mames pinches con todas! ¡Pinche naco! ¡Arbitro justo! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué naco! ¡Épale! ¡Güey! ¡No mames! ¡Gol! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No me estoy metiendo, güey! ¡Istoy metiendo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaa gustado! ¡Vavi Wizards! ¡Vamos! ¡Estan empinado! ¡Estan empinado! ¡Se están drogando! ¡Se están drogando! ¡Muchas patpeza! Amigos, ya van dos veces que veo al City Y es el mejor equipo tocando El mejor O sea, están casi en su área y sigue tocando Y sigue tocando ¡Adiós! ¡Lléguenle! ¡Dos! 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 ¡Dos de Bernardo! ¡Vamos! ¡Cadajo! ¡Vamos! ¡De Chucky Lollano! ¡Oh! ¡Golé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! Va bien la apuesta Me da miedo que haya tres goles en el segundo tiempo Pero bueno, va muy bien la apuesta Va demasiado bien ¡Se viene el segundo tiempo! Bueno, ya salió el Real Madrid que propone Ahora sí necesita Y también el City le está prestando el balón Que no veo por qué cambiar tanto la postura Lo estaba haciendo bien Digo, mando cero Sabe más de Guardiola Y ellos Pero me parece que es muy peligroso Gross va a mandar el centro ¡No! ¡No! ¡Oh la madre! ¡Corner! ¡Corner! ¡Un balón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya la hace! ¡Amarilla! ¡Bien! 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 ¡ El Real va a meter cuatro goles en ocho minutos. Y toda la gente saca las banderas, ahí se ve City, vean acá, quién sabe qué se y miren allá hay humo, va a ser niña. Termina el partido, terminó el juego, Manchester City, Inter será la final y ahí estaremos. Ojalá, gracias por ver la mejor crónica, se ganaron dos de tres apuestas. Voy a rifar una de las playeras que vieron, una de las playeras que voy a rifar. Está firmada, está certificada, es la de Harry Kane, la de Bowden o la de Haaland. Una de esas tres voy a rifar para todos ustedes. Solamente tienen que entrar en el grupo que está acá abajo. Les dejo el link, si se ganaron los momiatos, bye.